¿Cómo van a cambiar el liderazgo y la gerencia tras la crisis COVID-19? Este será el tema que abordaremos con Fran Ponti. Él es profesor de innovación en EADA y nos hablará desde Barcelona. Inicialmente, Fran, sabemos que nada va a ser igual, todo está cambiando. ¿Cómo está afectando este tema la manera de dirigir las empresas a nivel mundial? Bueno, ya vivimos en un mundo diferente. Lo vemos cada día. La tecnología se ha inmiscuido en nuestras vidas, a veces para bien. Podremos hacer reuniones a distancia sin que decenas de personas tengan que coger vuelos y desplazarse a lados remotos del planeta. Pero también hay aspectos malos. La tecnología despersonaliza, la tecnología hace que la presencialidad ya deje de tener tanta importancia en nuestras vidas. Por otra parte, creo que hay un cambio de valores importante. Toda esta virtualización de las organizaciones, de las empresas, van a hacer que perdamos las jerarquías y el control clásicos del siglo XX y principios del XXI y nos movamos hacia un mundo de poder distribuido, de autonomía para el individuo. En este orden de ideas, Frank, ¿será necesario un nuevo tipo de líder y de ser positivo a tu respuesta? ¿Qué características debe tener ese líder? Bueno, los nuevos líderes tienen que adaptarse a entornos muy complejos y a organizaciones muy complejas, donde lo importante no será ir al control, el no fiarse de la gente, etcétera, sino que va a ser precisamente la autonomía, dar ese poder a la gente para que haga cosas, para que use su creatividad y su criterio. Necesitamos líderes que crean en las personas, más que nunca, y que adopten otras funciones diferentes, que sean mucho más inspiradores, coordinadores, tanto fuera de la empresa como dentro. Necesitamos personas con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y que transmitan eso. Creo que va a ser una de las grandes características del nuevo liderazgo y que se va a diferenciar muchísimo de los líderes tal como los teníamos entendidos hasta hace muy poquito. Frank, está clarísimo que cualquier empresa que quiera sobrevivir debe regular esos esfuerzos en innovación, pero ¿qué es innovar en este nuevo contexto? ¿Cuáles son las tendencias mundiales al respecto? Bueno, efectivamente, esta crisis nos invita a innovar más que nunca. Si no innovamos ahora, no sé ya cuándo lo vamos a hacer. Y la innovación es, sobre todo, escuchar, dialogar. A veces la gente se complica mucho con la tecnología y tal. Innovar es saber escuchar a nuestros clientes internos, a nuestros clientes externos, aprender de ellos, descubrir necesidades y, a partir de aquí, a través de métodos como el design thinking u otros, saber construir alternativas. Quien sepa escuchar, quien sepa sentarse, virtualmente o no, pero quien sepa sentarse con nuestros clientes, proveedores, con nuestros stakeholders y escuchar, tiene las puertas abiertas de la innovación. Esto ha sido siempre así, pero creo que los tiempos hacia los que vamos harán que esto sea mucho más necesario todavía. ¿Puede detallar, por favor, los principales cambios que se están produciendo en la forma de dirigir las empresas y por qué? Y también, ¿qué nuevas tendencias se están poniendo en práctica y en marcha en las empresas más avanzadas del planeta? Yo veo las empresas del futuro, por qué no decirlo, del presente, como lugares mucho más auténticos, ¿no? Lugares donde la gente no lleve la máscara, donde la gente se respete, donde hay un proyecto común y la gente viva con esa ilusión, con esa alma. Son empresas con alma, como dice Frédéric Lallou. También empresas muy desjerarquizadas, empresas donde la gente sabe lo que tiene que hacer, trabaja en equipo, hay un liderazgo distribuido y también un poder distribuido y esto hace que las cosas funcionen de una manera completamente diferente. Las empresas, además, tendrán que ser lugares para experimentar, para probar cosas, para equivocarnos y reconocer que nos hemos equivocado, aprender de ese error y seguir experimentando, seguir probando cosas. Design Thinking, Design Sprint, hay muchos métodos que nos ayudan a poder hacer esto como ya una cosa absolutamente normal, ¿no? Design Sprint y 수 Think no. ребен y y y ¡Suscríbete!